Gracias por continuar con nosotros el profesor Joseph Hash, es analista político internacional y nos deja... ...nosotros no la conozcamos en cuanto al vínculo del régimen de Venezuela con las organizaciones del crimen internacional. Pero usted lo ha aterrizado, lo ha actualizado con este nuevo hallazgo, este nuevo intento de estas organizaciones del crimen para desestabilizar a Occidente. Y allí vuelvo a la pregunta que le hice en el bloque anterior, porque uno llega a la conclusión de que quizás no hay tanto interés en combatir la causa de todo esto. La causa en Medio Oriente y la causa aquí en América Latina, es decir, a los cómplices de esas organizaciones. Y se lo planteo así porque se conversa con Maduro, se dialoga con Maduro mientras tiene su precio a la cabeza, mientras está vinculado de esta manera con tal amenaza. Mira, lamentablemente ahora la administración del señor Biden, la administración del señor López Obrador en México, entre otros, parece que piensan y están convencidos que van a resolver el tema del terrorismo y del tráfico de drogas, como lo definió el señor López Obrador, con besos y abrazos. Es una teoría que jamás ha funcionado y ni va a funcionar tampoco. Ahora, agrégale también, no sé si es el ignorar de la parte de la administración actual y las otras administraciones, o que piensan que no importa lo que pasa en América Latina, después lo vamos a poder arreglar. Esto no va a funcionar así. Estamos llegando al límite de amenazas en todos los países de Latinoamérica que nos va a afectar a nosotros, no solamente en Estados Unidos, que podría llegar a Canadá también, y después de allá a Europa, porque estamos rodeados a un momento dado de países a donde están predicando nuevas ideologías, pero al mismo tiempo protegiendo el crimen organizado. Entonces, este crimen organizado, como lo que está pasando en México, ¿cómo vamos a atenderlo o a, como se llama, a ponerle fin, o al menos minimizarlo, si no atendemos a la causa, que es la droga, la exportación de droga, las conexiones entre todas estas organizaciones, ya es transnacional, el de Hezbollah y de la brigada Al-Quds, de los carteles de México, el LN y su similar en Venezuela, y tienen en Venezuela un territorio abierto, lo que ellos quieren pueden hacer con dinero en Venezuela, no hay nadie quien lo reprime. Así, un vuelo, un avión de Caracas a Teherán puede llevar y traer lo que quiere, nadie sabe, no lo pueden, no lo pueden parar en ningún país, está volando. Entonces, es la verdad, eso ya es bastante preocupante, que la administración no le pega tanta atención a todo lo que está pasando en América Latina, porque que pase en Europa, en el Medio Oriente, uno puede decir, digo, justifican ellos que está muy lejos, no nos afecta, pero el continente americano nos afecta de la, de, de, de Tierra del Fuego hasta acá, todo lo que pasa es nuestro territorio. Yo se lo he preguntado muchas veces. ¿Perdón? Se lo he preguntado tantas veces en este programa, profesor, pero si tuviera que volver a hacerle esa pregunta, ahora, actualizada, cuán grave es la amenaza que representa Maduro para los Estados Unidos. Digamos que a Estados Unidos solo le interesara su propia seguridad nacional. ¿Cuán peligroso es Maduro hoy para Estados Unidos? Mira, los que, yo no sé si Maduro es Eugenio o los que están alrededor de él, o los que lo manejan, pero yo estoy seguro que él no va a provocar a Estados Unidos, ni con armas nucleares de Rusia, ni con bases navales rusas. Pero sí va a amenazar, y van a ver, el aumento del ingreso de, de las drogas en Estados Unidos, con esta frontera abierta, y ya las alarmas están sonando en Estados Unidos. El año pasado hay más de 100 mil personas que han muerto, entre ellos jóvenes de universidades y de, de secundaria en las escuelas, que han muerto de tomar más de una pastilla a la vez, o dos pastillas, porque no toda la calidad es buena. Entonces, las guerras entre naciones pueden hacerse de muchas maneras. Esta guerra que están invadiendo al país con las pastillas, que son accesibles para la gente que no tiene recursos financieros. La cocaína es cara, no la puede comprar cualquiera. Pero esta pastilla que vale dos o tres dólares, que le cuesta al narcotraficante veinte centavos, es una ganancia para él y es accesible para mucha gente para que la compren. Entonces, tienen, además de tener, pegar mucha atención a lo que es militar, pero esta es también una invasión indirecta que puede causar, desestabilizar a la futura generación. Y vemos también, al mismo tiempo, los oficiales en el Departamento de Estado, en otras partes del gobierno, como que no ven el peligro que les toca a la puerta y cuando reaccionan, a veces reaccionan muy tarde. Y ahora estamos viendo cómo están cayendo los gobiernos en América Latina, uno detrás del otro. Eso iba a comentarle porque dicen que Petro se va a convertir en el nuevo Hugo Chávez, es decir, va a llevar adelante los intentos de convertirse en el líder que cohesione a todos estos regímenes, gobiernos de izquierda, y justamente eso. Ya sería como una coalición de países, antes en el Grupo de Lima, antes en la Organización de Estados Americanos, que enfrenta ahora su asamblea general y probablemente va a quedar desplazado incluso hasta el embajador de Guaidó. Pero me refiero a que están haciendo una nueva fuerza, una nueva fuerza de países en contra del libre mercado, de las libertades, los derechos humanos. De todo. De todo lo que representa el mundo occidental en general, que sea Estados Unidos, Canadá o el oeste de Europa. Mira, el expresidente Uribe no acusa a ciegas cuando habla de conocimiento. Cuando dice que Petro es más peligroso que Chávez y Lula, y todos juntos, tiene toda la razón. Porque el señor Petro es bien educado, es bien astuto, es bien inteligente, pero su ideología no coincide con la nuestra. Yo quisiera alguien con nuestra ideología que sea tan persistente, tan inteligente y tan planificador como lo es el señor Petro, que esté a nuestro favor. Pero lamentablemente no está él a nuestro favor. Y él, vamos a verlo en un rol de líder en América Latina que va a llevar quizás a mejorar la situación del Perú, de Chile, de Venezuela, para que tengan esta alianza todos juntos. Y vamos a ver lo que pasa en Brasil el año que viene. Pero no pinta bien. Y Estados Unidos no, la política exterior de Estados Unidos no me da paz que están atendiendo el tema con seriedad como se debe. Tengo que hacer una pausa. Acompáñanos unos minutos más, profesor. Tengo unos pocos minutos más. Pero sí quiero que hablemos de esto que se descubrió, que ya yo sé usted está al tanto hace muchos años. Y es el altísimo nivel de vigilancia de China, de Rusia, a través de, por ejemplo, la ayuda de regímenes como el de Venezuela, como espían a su propia población, como incluso el sistema chino de control social se implementa y ya no hay llamada telefónica, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp que no pueda ser revisado por el régimen. Incluso una compañía de telefonía internacional admitió que recibía órdenes para entregar información personal sobre los clientes. Sí, sí, lo están haciendo. Voy a regresar con eso, profesor Joseph Hash con nosotros. Antes les quiero hablar de Blue Island Investment Group. Tienen una buena oportunidad porque ellos, con esos 10 años de experiencia, los pueden guiar. Yo sé que es muy difícil a veces pensar que podemos lograr el sueño de comprar una casa, pero sí es posible. Si usted tiene la guía especializada, y además, por ejemplo, aquí la Florida es un mercado súper costoso, 200 mil dólares por encima tienen todas las casas en este preciso instante, estamos en una vulnerabilidad con el capital, y por eso ellos abrieron este proyecto en Baltimore, Maryland, que le permite a usted comprar una casa de bajo costo, se la pueden remodelar si hace falta, luego le buscan a un inquilino, se la administran, y después si usted la quiere vender, porque lo hizo por inversión o para ganar algo de dinero, ellos le van a decir si es oportuno o no llevar adelante ese paso. Les recomiendo que les escriban a info arroba blueislandinvestmentgroup.com o que los llamen al 407-458-9667. Recuerde que también los puede seguir en el Instagram como blueislandinvestmentgroup y descubra con ellos un nuevo mercado inmobiliario.